Por tres razones. Cuando pensamos en presupuesto, también pensamos en que se acerca la negociación del FES. ¿Ha variado su posición con respecto al dinero que hay que darle, el porcentaje que hay que darle a las universidades públicas? A ver, el concepto no es mío. No es que la ministra se inventa un concepto de cómo se les paga. Cómo se les paga está ya descrito en el procedimiento. El asunto es que, digamos, el tema, por ejemplo, de la inflación, es algo que fue lo que en realidad donde se generó mayormente la disputa, ¿verdad? Sí, pero es que a nosotros, a ningún ministerio nos dieron inflación, nos dieron cero inflación. Entonces, para yo darle inflación a las universidades, aunque yo crea que se lo merecen, yo tengo que quitárselo del alimento a los niños. Yo sé que las universidades dicen que eso no es cierto, pero yo tengo un solo presupuesto en el cual está la parte de las universidades, la parte de alimentación, la parte de becas, la parte de salarios. En realidad, el presupuesto del MEP es de rubros muy específicos, ¿verdad? Entonces, es un tema difícil. Yo creo que las universidades tienen un rol muy importante en la educación. De hecho, ya estamos coordinando con un par de universidades en proyectos importantes y yo espero que las universidades no usen esto como un tema de que yo no quiero trabajar con ellos. El semanario me hace una gracia porque ponen unas pábulas divertidísimas, ¿verdad? Por lo menos me ponen los aretes y la ropita muy linda. Pero deberían ser un poco considerados porque en ningún momento le he cerrado yo la puerta a ninguna universidad. Nosotros tratamos de... El rector de Conare dice que les ha sido imposible conversar con usted. De verdad, pues quiere que le muestre los chats que tengo con Emanuel. Yo no tengo problema. Yo no sé por qué van a decir eso. Recientemente acabo de hablar con ellos, con él. Eso no es así. ¿Y por qué lo presentan así? ¿Por qué presentar una confrontación donde no la hay? Yo creo que están confrontándose solos porque yo no tengo nada en contra de las universidades ni tengo nada en contra del presupuesto de las universidades públicas. No, nada. ¿Qué va a tener? O sea, yo trabajé siete años en la UNED. Por tres razones.